El capítulo de hoy se llama Tranquilo, 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 no hay apuro, no hay apuro Yo pensaba no Que solamente en Venezuela y Marqueo salía esa verga Que se lleva la luz para el coño Marico pero que el coño eso no fue Que el coño eso fue duro Ella noche no pudo dormir marico Pareció un plátano, un plátano, un plátano Dando vueltas para acá y para allá Marita sea, ¿cómo es sueño que el coño? Marico, ¿cómo ganas? Huevona, 24 horas sin luz ¿Tú crees que si aquí hay un terremoto ¿Tú crees que si hay un terremoto, algo tiene que pasar? Bueno, si hay un terremoto, ¿tú crees que si hay un terremoto ¿Tú crees que si hay un terremoto, tiene que pasar alguna verga? Esa lluvia fue fuerte Sí, pero no, verga Sí, pero no Bueno, vos que estabas en la cante ¿Ves cuántas veces no se cayó el teléfono? En la lluvia Y tenía que salir ¿Quién? Mira que a lo que se nublaba se jodía el teléfono ¿Ves qué molleja? Cuando se nublaba se jodía esa verga En la lluvia estaba por preguntarte una verga ¿En dónde trabajábamos en Venezuela? ¿En qué parte? Pegando grito, papi Toda la vida pegando grito ¿Pegando grito? Yo nada más que hice la pasantía Tomé no me he comunicado social Hice la pasantía De bui y de pedida Y ya Tenga grito ¿Tenés más currículo que en Nailán? Tomé el coño de la una Pero maricosa Verga chua Verga de molleja ¿Qué estás haciendo muchacho? Desde que viene el 3 como 10 No la había inventado ¿Y qué es esta verga? ¿Qué para su pelo? Nos le mandamos ¿Qué pasa acá tira? Verga ¿Estamos a fumar el verguero aquí bloqueo? A ver si nos da los papeles de una bela Verga Verga Al asilo de una bela Esa es un mojón que le metían a uno Cuando estaba allá en Venezuela Sí, ¿cómo no? Como en esta unión Y vos te caes Quienes mandar Y que hay millonarios Ajá Es que yo me he ido dejeta Me he quedado inconsciente En coma No pasa nada Verga y esta Coca-Cola No tiene, no tiene gas ¿Viste? Esta Coca-Cola no tiene gas Está más dulce que la verga Verga ¿Qué hacemos? No, qué coño vamos a hacer Vamos a hacer No, no, vamos Ya No, no, te piden una tortilla Y te hacen un rato No, no quiero No Piense lo mismo en África Manico, ¿por qué te jodieron? Porque el pollo tuyo estaba como crudo Verga, ¿verdad? Una verga rara Estaba medio crudo Esto es el pollo crudo Y un maldito pelo Metió ahí No jodas Chicos ¿Quién se come esa verga? Y en paso te la van a cobrar Y de pasapalo me la van a cobrar Y si uno forma un verguero aquí Lo deportan por cobre Hola, ¿cómo estás tú? Hola, hermano Si uno forma un verguero aquí Lo deportan por cobre Adiós, Elena González Se acabó No juego esta verga No jodas, chicos Marico, ve Ve, en esta verga Uno tiene más problemas Que un libro de física En esta verga Aquí es arrecho Aquí es muy arrecho Mira Bueno, por lo menos los pelos Eran una catira O sea, no, no Puedo haber sido peor Verga, no Puede ser, no jodas De María Cari Es muy importante Pero imagínate Que hubiese sido un pelo Eso fue lo que me No, no, verga No, cualquiera cree Que no te atragan un pelo Peor que eso Oye, palito Esos son pelos en otras situaciones En otras circunstancias En una maldicoteta O sea, como hay para eso En la comida Oye, pues soy loco Es que vos no lo habías hecho tampoco Ah El reventor No jodas O sea, a mí obviamente También me da por el pelo Pero el pelo es un pelo ya, entiendes Pero un animal ya De otro nivel Ah, sí, pero O sea Se supone que aquí Un pelo aquí Claro, no debería ser No debería O sea Pero nada Son menes que pueden pasar Sí, claro Y esto está mal Está mal Estamos en los Estados Unidos ¿Tú sabes cómo lo van a ver? Es que te pasa de tu avergues Claro Te da la luna Se me va a la verga Muchachos, anoche Que mollejarritura Tenía yo Ah O sea, yo pensaba Que estaba en Venezuela Le saqué la madre a Chávez A Madura Tío, dame puso un bardito Y va a la verga Es baile A verga Yo estoy en esta verga Y los pollos Los pollos Los pollos Los pollos Están aquí En mi cazuela ¿Qué pasa con los pollos? Que esa verga Los pollos Los pollos son parecidos Son unos avestruces Pero esa es la verga Que le dan Entonces la verga Tienen que traer laje Y le dan Una verga Y pastillas Pollo sin hormonas De pre-range Esos pollos Los pollos Los ponen en un avestruces Y la sacan todo Es verga Es teroide Es mucho Es verdad Lo que se ven Dime Ay verga No jodas Es teroide Esa verga Mira Esos son unos Los luchadores Es sumo Los malditos pollos Esos Oye Yo fui una vez A una casa de pollos Y cantan altísimo Aquí no se les sabe Los pollos Los cantantes Aquí no se les sabe Los pollos Que coño Se me van a salir Están más afinaditos Que el pollos ¿Y a ver qué? ¿Dónde decimos? ¿Y a ver qué? Que yo fui una vez A un criadero de pollos Aquí en Georgia Para el norte Para el mundo Que es un galpón Y tú entras Y esa manera Está como a 50 grados Y eso Hay tantos pollos Que no ves el piso O sea Para poder cambiar Por ahí Tienes que darle patada Están así Yo trabajé Susana Kircheng Es una empacadora De pollos Susana ¿Qué? Kircheng Entonces yo trabajé ahí Ver que me tocaba un día Una verga que le dicen El horno ¿Qué? El horno Cuando vos te metes en esa verga Parece que El desierto del Sahara Que tuvieran unos dragones Tirándote fuego Verga si era cachúa Muchachos Entonces ahí Entonces de pasapolos Te ponen una verga Una braga ahí Una verga ahí Con el calorón Con el calorón Tienes que ponerte esa verga Entonces vienen unos malditos pollos Con la cabeza Todos huertos Cevillos y verga Ya muerto No, no Está vivo maldito No, está peleando los pollos Por decir Que los pollos vienen Verga si vienen Porque vienen Maldito Pero en los rieles En la verga Eso ya muerto Maldito Te ponen Te ponen una caja así Entonces son Como Sí Como 8 8 cuerpos de pollos Guau guau Tienes que Rapidito Cerrar esa verga Y para una verga No joda Mira ¿Qué le sacan Las tripas No, maldito Ya eso viene listo Y que ¿Qué le vas a lo saludar? No No Pues sacamos Los pollos Lo metía Para Tarte una verga Es para acá Entonces Cerrar la verga Y mandalo Para una verga Como un riel Y yo se iba a la casa Pero si tuviera que hacerlo Muy rápido No joda Yo tiré las pa' Y un día Y yo no me voy a Que la mamá No joda Se hacía De cuidado Se caían los pollos Por favor Cachú Olimón Y los pollos Y el calor Cachú Esta verga No joda Porque había tanto calor Porque eso Es una conservación Que hacían Para los pollos Una verga Tenían que poner A eso Calor En vez de ese frío No calor Claro Que voy a saber Yo lo que hacían Esos malditos Por saber Lo que hacían Para que la verga Esa Y aparte de eso Entonces Te daban un día A la semana Para cada O sea Había un grupo El uno Y tanto A los que Verga Yo toqué Creo que eran los mierdos Los mierdos Yo decía Verga Maldición Me toqué Al calor Verga Lo que no le conté Pero cuando estuve en Dallas Fui al sitio Donde Mataron a Kenneth Pero ahí en el sitio Lo tienen marcado con un éxito Todavía estás tirando el cuerpo ahí ¿O le han hecho la autónica? No, pero tú sabes que hay un montón de teorías de conspiración y vainas Que dicen que el tipo Primero que no le disparó Desde donde dicen que le disparó No hablemos verga Lo estamos unidos Porque Después no busquen el No, no, no Esa verga Hey muchachos Esa verga Borrelo Pero ¿Cuál es la teoría de conspiración? Que no lo jodieron Que le disparó otra gente Y que le pasó El tipo dijo Que él hizo esa vaina Solo O sea Que nadie lo mandó No tiene sentido O sea Hay mucha Consistencia Pero lo que yo sí me di cuenta Estando ahí Fue eso Que el ángulo Que tú ves Cuando ves el disparo O sea Como Se le va la cabeza para atrás Y supuestamente el tiro Cuando se lo dieron Fue desde atrás O sea No tiene La verdad No tiene sentido O sea Supone que si hubiese sido ahí Hubiese hecho así Debería así Ah Pero ¿Cuál ¿Cuál es el motivo de ocultar Que fue otro ángulo? Si el coño Está diciendo Que cualito le dio Porque Ellos se montaron O sea Las autoridades fueron A ese edificio Buscando Al supuesto Matador Que supuestamente Lo había disparado Y encontraron ahí El rifle Mira si vos publicás Esta verga Mañana hay una citación Para nosotros tres ¿Por qué? Para ver A ver quién coño La madre fue Que fue Para que era Cuando se lo estaban Llevando preso De un sitio a otro O sea Como dos días después Llegó un tipo Lo sembraron Llegó un tipo Y lo encaró Y le dio Dos tiros Y lo mató Al coño De ¿Cómo está Al que Supuestamente Mato a aquel Tengo que para que No hablara Mato Mi madre se llamaba Howard Howard Lee Howard La verga ¿Qué? ¿Liste? La verga La verga La verga La verga Lo que pasa Lo que pasa Es que esa verga Es un verguero Porque ¿Cómo se llama? ¿Tú conoces la historia Sí Hay mucha Hay mucha Hipótesis ¿Saben qué dicen? Que los banqueros millonarios Del mundo Lo mandaron A Valencia Roja ¿Qué? ¿Quién lo mandaron? Los banqueros Millonarios Del mundo ¿Por qué? De tanto de vida Don Bardito Porque les estorbaba ¿Me entiendes? Porque él tenía unas ideas Como de reforma Y verga Lo puso Hay que Lo oponer ¿Cuál es conveniente? ¿No le conveniente a él? Venía un poco gente De gobierno Y siempre fue el mismo gobierno Que se lo tiró Ahora yo Yo leí En una verga En un documental Que fueron los banqueros De todo el mundo Los coños que tienen Lo que mueven Esta verga Lo que dice Que por lo menos Que él hacía Escubrió mucha roja ¿Qué vas a ver? Se lo han dado Ellos no van a comer Más esta verga Van a dar con el Con el Con esa verga No, no 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 No le ha llegado La luz a Manuel ¿Por eso? ¿A mí no van a saber De la verga Que? No, pero es que Es que saber que son Grupos Grupos Que tienen mucho dinero O sea Todo el mundo lo sabe ¿Ah? Pero eso son los Willy Mays ¿Se hacen los Willy Mays? Tienen la Willy Mays ¿Ah? Center Field de San Francisco Los Gigantes de San Francisco Esto es un fenómeno Willy Mays Y lo veis Lo voy a decir Parece un ¿Cómo se llama? Un jabalí Con los hijos Y el cacho O limón Si el autor de una De la otra Para la más lenta Ajá Lo voy a pensar Lo voy a pensar Lo voy a pensar Lo voy a pensar Porque imagínate Juan No jodas Y la verga Estaba full ¿Ah? La verga Se pone full De turita Cuando el office Estaba pelado Estaba pelado Pero yo creo Que porque era el uno Pero si había Había como Dos grupos de gente Y de paso Que estaba como Cuarenta y un grado ¿A qué hora es la verga? A las nueve y cuarenta y cinco ¿No? Si No Mira el huevón este ¿Ya comiste? Esta es la hora De la ensalada Y el pollo Y la Coca-Cola Está yo Se partí Lo metieron Al mismo tiempo Que a mí Mira lo que dice Mira Mira Ya comiste Mira 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 esa verga Mira Esta verga Es lo que hice Esta verga Es lo que hice Vamos para el coño Vámonos para el coño Pues Vamos a ver el viernes que viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste?